La policía iraní negó que sus integrantes utilizaran armas de fuego en contra de los manifestantes que la noche de este domingo expresaban su desaprobación al derribo del avión de la aerolínea Ukrainian Airlines, donde perecieron 176 pasajeros. En videos de redes sociales y testimonios de los asistentes muestran que al arribar la policía local abrió fuego contra aquellos que se encontraban en la tercera jornada de protesta contra el gobierno. El jefe de la policía de Teherán, el general Hossein Rahimi, aseguró que los cuerpos de seguridad no abrieron fuego contra los manifestantes, pues los policías fueron enviados sólo a contener a quienes demostraban su desaprobación. Las manifestaciones iniciaron después de que el gobierno aceptara que, por error humano, las Fuerzas Armadas lanzaron un misil que coincidió con la trayectoria del vuelo que transportaba a 176 personas del aeropuerto internacional de Teherán a Ucrania después de confundir el vuelo con un posible misil estadounidense. Esta mañana el gobierno de Irán negó que hubieran ocultado la información durante los días en que se intentaba investigar las causas de la caída del avión, que se incendió mientras seguía en el aire y se estrelló en un campo abierto. Las autoridades locales, a través del vocero de la presidencia, Ali Raibiei, aseguraron que los resultados de la pesquisa se revelaron en cuanto se tuvo conocimiento de ellos y repudiaron las acusaciones de los pobladores que exigían que se admitiera el error. Los manifestantes en las calles han pedido que renuncie el gobierno por medio de pancartas y cánticos, en los que llaman a su administración dictatorial. Después de tres jornadas, se prevé que continúen convocando a reunirse en las calles.